El impacto más importante lo vais a tener vosotros. Es una experiencia vital, no solo una experiencia de aprendizaje. Están ustedes en unas magníficas manos, tenemos como director del curso Amario Corea, que forma parte de la tradición de la arquitectura catalana democrática y además ha hecho grandes piezas de arquitectura sanitaria. El proyecto hospitalario es un proyecto muy complejo y yo creo que los arquitectos tenemos muchísimo que aportar porque es una situación especialmente delicada para el usuario de ese hábitat. Sabéis que Barcelona es un referente en todo el tema de la transformación y en el tema urbanístico, arquitectónico. Desde la Escola SER que es la Escuela de Práctica Profesional del Colegio de Arquitectos llevamos más de 20 años acompañando a los arquitectos en su formación, una formación que al principio era más de continuidad, era una formación de actualización, pero que cada vez más es una formación que requiere capacitación porque el perfil del arquitecto está cambiando muchísimo. A la finalización del programa lo que vais a obtener es un título de la Universidad Politécnica de Cataluña. Notamos que había muy poca atención desde el parte de las universidades al tema tan especial como es la arquitectura del hospital. ¿Cómo se desarrolla el curso? Una parte son clases teóricas, clases teóricas que van desde la ciudad y el urbanismo hasta las cosas más específicas, técnicas de instalaciones o estructuras. Acompañando a las clases teóricas tenemos el taller de proyecto. Taller de proyecto que lo que pretende hacer en dos meses es un proyecto de un hospital de 18, 17, 18 mil metros cuadrados de una complejidad alta donde la idea es desde el primer día empiecen desde el análisis del solar, la implantación y el desarrollo de todos los aspectos funcionales y sobre todo le den calidad arquitectónica al proyecto. No solo sea un hospital que funciona, sino que sea una pieza de arquitectura. Visitamos siete hospitales de última generación de Cataluña y los visitamos a fondo con gente que nos guía desde ir a los intestinos de las salas de máquina y de las salas de producción de energía hasta ver todas las instalaciones de pacientes, personal, pasillos técnicos, pasillos públicos. ¿Por qué la arquitectura hospitalaria? Porque nosotros estamos aquí para servir. Nosotros como arquitectos estamos llamados a responder ante una necesidad. Es un rubro en la carrera que no se da en la escuela. No es algo como que uno puede decir vivienda. Es algo bien profundo, complejo. No es complicado, es complejo porque tiene muchas aristas. Creo que debemos entender a la arquitectura, al servicio siempre de los demás. No del ego, no de un premio. El hospital es un punto de partida para la ciudad. Puede ser un punto de partida para la ciudad. Es un elemento que para mí crea ciudad. No del ego, no de un premio.